Ciertamente que las madres merecen eso y algo más, pero hay otras maneras de agradarlas sin que los mismos grupos de siempre, en nombre de ellas, utilicen fondos públicos para su provecho personal. Como siempre hacen, señor presidente, haciendo las mismas cosas, no podemos hablar de cambios. Piénselo, señor presidente, actúe diferente. Seguimos repitiendo lo mismo y la finquita poniéndose más chiquita. 150 millones de pesos fue el total de los fondos que destinó la Presidencia de la República, a través del Gabinete de Política Social, para la repartición de bonos a 14 entidades estatales con motivo de la celebración del Día de las Madres, el pasado mes de mayo. Los beneficios monetarios fueron distribuidos en tarjetas con un monto promedio de mil pesos cada una. Las gobernaciones, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, fueron las entidades que acapararon la mayor cantidad de bonos, sumando entre estos cuatro más del 70%. Entre las 32 gobernadoras, adjuntas al Ministerio de Interior y Policía, se distribuyeron 60 mil bonos, o sea, 60 millones de pesos, mientras que a FEDOMU se refirieron unos 24 mil equivalentes a 24 millones de pesos. En tanto, el poder legislativo fue favorecido con 50 millones de pesos en 50 mil tarjetas, 30 mil para los diputados y 20 mil para los senadores. Las «ayudas sociales» para esa época del año no son nuevas para las cámaras legislativas. Por ejemplo, independientemente de los recursos de política social, el Senado desembolsó el pasado año 2021 la suma de 14 millones 500 mil pesos, repartidos entre los legisladores, a excepción de Faride Raful, Antonio Taveras y Eduardo Estrella. Representantes del Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, respectivamente, el casi 30% restante de los bonos se fraccionó, inequitativamente, entre la oficina de la primera dama. Con 5 millones para 5 mil plásticos, otros 2 mil con 2 millones de pesos para la vicepresidencia, y la Alcaldía del Distrito Nacional recibió 4 mil bonos. Convirtiéndose la administración de Carolina Mejía en el único gobierno municipal en recibir los beneficios para el «agasajo de las madres». Asimismo, también aparecen en la lista de los 14 organismos beneficiados por el Estado, comedores económicos, con un total de 1.600 bonos, es decir, 1.600.000 pesos. A la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especializados, llegaron 1.400 tarjetas y al Plan Social de la Presidencia. El Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Buen Samaritano 500 para cada entidad. El inventario se completa con el Consejo de Gestión Presidencial y el Programa 14 y 24. Estas dos dependencias del Ministerio de la Presidencia y el Gabinete de Política Social, respectivamente, adquirieron 500.000 pesos repartidos en 500 tarjetas, 200 para el primero. Que dirige el Pastor Dio Astacio y 300 para el segundo, cuyo titular es Federman Cruz. A pesar de que el Gabinete de Política Social es la institución que distribuye las tarjetas. De acuerdo con los datos obtenidos por Listín Diario a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública, uno de sus programas también figura como beneficiario. Se trata de Oportunidad 14 y 24. Un programa que también ofrece un incentivo mensual a los jóvenes que se capacitan en aéreas técnicos profesionales para promover la reinserción social y laboral de jóvenes dominicanos. Juez y parte. El Gabinete de Política Social distribuye las tarjetas a las demás instituciones estatales, pero según datos obtenidos por la prensa a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública. Uno de sus programas, Oportunidad 14 y 24, figura como beneficiario de los fondos. Oportunidad 14 y 24, figura como beneficiario de los fondos.